Cada día del mes de mayo queremos ofrecerte, María, una flor como muestra de nuestro amor y devoción. Por eso, en cada día de este mes de mayo compartiremos contigo una meditación, una oración, una decena del santo rosario y una pequeña flor simbólica. Así formaremos un hermoso ramo de flores para nuestra Reina del Cielo, que será entregado por nuestros ángeles custodios como un acto de veneración. Acompáñanos en esta hermosa tradición del Oh María, oh Dulcísima, oh Dueña mía, vengo a entregarte lo poco que poseo yo, pues sólo tuyo soy para que lo pongas en oblación ante el trono de nuestro Señor. Te doy mi voluntad para que no exista más y sea siempre la voluntad del Padre Celestial. Amén. 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 Amén.